Mantenemos el ritmo de cada dos sábados ir a participar, con un grupo de voluntarios siempre, también con gente nueva que se han unido y bueno, seguimos invitando a gente que participe, vamos a ver en esta ocasión una zona que no teníamos acceso antes, pero que había muchos residuos, hay cubiertas, hay troncos, hay tarimas, hay de todo, inclusive vamos a ir con motosierra, vamos a cortar árboles secos que hay ahí, o sea, vamos a hacer una campaña bastante intensa, digamos, en esa zona. ¿En qué zona va a ser? Es justo frente a la parrilla del Chúcaro y llegando hasta la plazoleta de la calle Yrigoyen, o sea, esa franja ahí, no es un lugar donde la gente baja normalmente, pero hay mucha basura porque está debajo del muro y se tira y bueno, eso es lo que vamos a limpiar. ¿Qué necesita la gente llevar para poder colaborar? Bueno, yo siempre decía que eran dos cosas, pero ahora digo que son tres cosas. Por un lado sus guantes, por otro lado un termo con algo calentito o fresco, según como esté el sábado, y tercero mucho entusiasmo y ya está, no hace falta otra cosa. ¿Notás que la gente se va sumando? Sí, 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 estuvimos en el último evento, vinieron cinco personas de Córdoba, en el anterior vino gente de Santa María también, o sea, y se van subiendo caras nuevas, familias enteras, hubo una familia completa en el último evento. Y bueno, invitamos a todo aquel que está en duda, que no se anima o qué sé yo, que venga, se acerque y va a ver lo bien que hace hacer algo por la comunidad. ¿En qué horario va a ser? De a las 14 y 30, el sábado 8, a las 14 y 30 iniciamos la actividad, primero doy una charla de seguridad sobre todo para todos los participantes y ahí arrancamos, hasta las 5 y media más o menos el horario que vamos a estar. ¡Gracias!